¡Suscríbete al canal! 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 A bailar el Zungirungui, muéveme tu Zungirungui, que rico tu Zungirungui, sabroso tu Zungirungui. ¡Hey, hey, hey! ¡Eso es el Zungirungui! A bailar el Zungirungui, muéveme tu Zungirungui. Que rico tu Zungirungui, sabroso tu Zungirungui, a bailar el Zungirungui, muéveme tu Zungirungui, que rico tu Zungirungui, sabroso tu Zungirungui. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Con sabor, con sabor! ¡Huy, huy, huy! ¡Y báilele con sabor! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ay, claro! Bueno, bueno, se veamos ahora a este tema de la producción discográfica, edición especial. Es el hacklock de la autoridad de Ernesto Zamorano, un excompañero. Les pedimos saluditos, ¡claro! Estaba yo en la pesta y me empecé a desesperar. Estábamos bailando, ya me empecé a cansar, ya me guiñé en las tripas, quiero algo de tragar. Y le digo, no me pegareja, vámonos a descansar. Y le dije a mi chula, mejor vamos a cenar. Y me dijo sonriendo, llévame, llévame. Al compa del carrito, un hacklock, un hacklock. El carrito, un hacklock, un hacklock. Le ruego y le suplico, un hacklock, un hacklock. Que me traiga un hacklock, un hacklock. Ya tengo rato esperando, no me atiende el hacklock, tengo rato aquí en la fila, pero nadie me hace casa. Ya me estoy muriendo de amor, y yo quiero mi hacklock. ¿Qué es lo que quiere? Un hacklock, un hacklock, un hacklock, un hacklock. Un hacklock, un hacklock, un hacklock, un hacklock. Ay, compadre, a mí no me deja la pura salchicheta, por favor Y son los hechiceros allá ¡Eso! Al compa del carrito, un jacto, un jacto El carrito altojero, un jacto, un jacto Le riego y le suplico, un jacto, un jacto Que me entreguen un caldo, un jacto, un jacto Ya tengo harto esperando, no me tiendes caldojero Tengo rato aquí en la pila, pero nadie me hace caso Ya me estoy muriendo de hambre, y yo quiero mi caldo ¿Qué es lo que quieres? 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 Un jacto ¿Qué es lo que quieres? Un cantón ¿Qué es lo que quieres? Un cantón Como dijo mi compa Nomás la pura salchicha ¡Toma! Elote y otra nomás porque ¡Energía! ¡Música! ¡Uy! 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 Y seguimos con más temitas Sus amigazos hechiceros fans ¡Epa! Para que se ponga a bailar en su casita Con esta cuarentena ¡Échale! ¡Hey! ¡Uy! ¡Eso! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está lotado, Tavito! ¡Epa! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Sabroso! ¡Uy! 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 ¡Saa! ¡Uy! Yo quiero estar contigo bailando muy pegadito Botada en mi rodilla yo te necesito Tira tu sombrero al compás del amor Tente mi cuerpo y dame calor A bailar, a explodir Bailando muy pegadito A bailar, a explodir Bailando te necesito ¡Oíste! Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pero que sabroso, eso, eso, eso Yo quiero estar contigo bailando muy pegadito Botada en mi rodilla yo te necesito Tira tu sombrero al compás del amor Tente mi cuerpo y dame calor A bailar, a explodir Bailando muy pegadito A bailar, a explodir Bailando te necesito ¡Oíste! Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Y nos vamos Bailando Y seguimos con este ritmo Para toda la gente Para toda la gente que nos está escuchando A través de Facebook Live Y que estuvieron pendientes de esa transmisión Para todos ustedes Continuamos la energía musical de la Costa de Nayarit Desde aquí Desde San Vicente Nayarit, México Para todo el mundo Hechiceros van contigo ¡Epa! Y esto se rompe todo ya ¡Uy, uy, uy! Que me toquen el romper, 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 romper ¡Hoy nomás, hoy nomás! ¡Y así suena! Que me toquen el romper, 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 romper De aquí pa' allá, de allá pa' acá Primero nos vamos, después regresamos De aquí pa' allá, de allá pa' acá Un paso pa'lante, luego pa' dos De aquí marip, luego pingüé Cucaramacana, tí, 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 tí Yo no fui pué, tí, tí Pégale, pégale, que se fue Yo no fui, yo no fui ¿Sabes quién fue? Fue el de atrás Que me toquen el ron, perrón, 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 perrón Que me toquen el ron, perrón, 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 perrón Que se escuche el ron, perrón, 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 perrón Que se escuche el ron, perrón, 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 perrón Que me toquen el romperon, perrón, 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 perrón Que me toquen el romperon, perrón, 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 perrón Que me toquen el romperon, perrón, 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 perrón Que me toquen el romperon, perrón, 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 perrón ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fabroso! ¡Estos son los hechiceros, oiga! ¡Uy! A ver A ver Tavito, a ver Tavito Tegui pa' allá de Yepaca Primero nos vamos de perder Ese mundo, Tegui pa' allá de Yepaca Un paso pa'lante, luego pa' atrás Tegui marín, te dos pingües Jucaramacana, te cheres fue Yo no fui, fue Tete Véganle, véganle que se fue Oye, yo no fui A ver, sigue atrás Me das miedo Ahí quedó, ahí quedó Pues muy buenas tardes, buenas tardes A toda la gente que ya se encuentra conectada Antes, antes de enviarle los saluditos Pues para toda la gente que ha estado al pendiente De esta transmisión, queremos agradecerle Su paciencia, ya que pues Por ahí por unos detallitos técnicos Telmex no nos permitió por ahí conectarnos Con la señal de Infinitum, así que Pues tuvimos que agarrarnos de la red Telcel, así que pues tenemos por ahí El teléfono como, como modem Así que, pues ahí les vamos a pedir que Pues tengan paciencia por ahí La red de repente puede, puede estar dando Por ahí algunos problemitas Pero ojalá y no Así que, pues vamos a enviarles saluditos Para toda la gente que Pues pacientemente Esperó el momento pues para dar inicio Así que pues vamos a continuar No tenemos mucho para estar con Wiri, 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 wiri Sino el motivo de esta De esta presentación Es unirnos justamente Al movimiento que todas las bandas Todas las agrupaciones Han estado pues realizando Y promoviendo para que tú Para que tú que estás escuchando Te quedes en casa Y pues nosotros también Aportando también nuestra música Para que pues te diviertas esta tarde Así que pues con la dispensa Por ahí del retraso Compadre, pues vamos a continuar Rápidamente con la música La música de Hechiceros Van Esta vez a través de Facebook Live Y échale Y esta rola se hizo Pa' zapatearse, compa Y son los hechiceros, oiga Jaca, jaca Allá tenemos la jaca, compadre No! ¡Gracias por ver! 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 Están reportando. Y alguien, alguien muy especial de la India, Azit Khan, que pues un contacto que tenemos por allá, que le gusta nuestra música, está tratando de aprender español. Para él, hasta la India, le enviamos, le enviamos saluditos. Vámonos rápidamente con música, guardi. Tenemos una lista larga, larga, larga de saludos, pero pues también tenemos música. Esta tarde queremos divertirnos con ustedes desde aquí, desde San Vicente hasta tu casita. Así que quédate en casa, sigue disfrutando la música de Hechiceros Van. ¡Suénale! Así es, compañero, continuamos con más música para toda la gente bonita que está desde su casa. Vamos a mandar unas temitas de lo nuevo, lo nuevo, lo mejor, compadre. Hechiceros Van, contigo. Zuni dice de esta bonita manera. ¡Vámonos! Y dejo con ustedes la magia limitada de la costa de Nayarit. ¡Hechiceros! ¡Vá, vá! En este ritmo que ya empezó para toda la raza canto con amor, toda la chica moviéndose ya con esta copia. Toda mi que te vica sin parar, mujeres de frente y los hombres de atrás, lo que ahora viene les va a gustar. Vamos a enseñar. Muévelo, 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 bártelo, muévelo, gíralo, muévelo más. Con sabrosura mueve tu cuerpo y no dejes de bailar. Muévelo, muévelo, bártelo, muévelo, gíralo, muévelo más. Con sabrosura mueve tu cuerpo y no dejes de bailar. Y ella lo baila así, yo te canto y te hago feliz. Esta rola te hace temblar, el chicero te hace gozar. Y ella lo mueve así, yo te canto y te hago feliz. Esta rola te hace temblar, el chicero te hace gozar. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena rola! ¡Ajuy! ¡Y así suena! El este ritmo que ya está eso, para toda la raza canto con amor. Toda la chica poniéndose ya, con esta cumbia. Toda mi gente, mi casa y paráneos, mujeres del frente y los hombres de atrás. Lo que ahora viene les va a gustar. Vamos a soñar. Muévelo, muévelo, bártelo, muévelo, gíralo, muévelo más. Con sabrosura mueve tu cuerpo y no dejes de bailar. Muévelo, muévelo, bártelo, muévelo, gíralo, muévelo más. Con sabrosura mueve tu cuerpo y no dejes de bailar. Y ella lo mueve así, yo te canto y te hago feliz. Esta rola te hace temblar, el chicero te hace gozar. Y ella lo mueve así, yo te canto y te hago feliz. Esta rola te hace temblar, el chicero te hace gozar. Y báilele con sabor Muevelo, muevelo, bátelo, muevelo, gíralo, muevelo más Con sabrosura mueve tu cuerpo y no dejes de bailar Muevelo, muevelo, bátelo, muevelo, gíralo, muevelo más Con sabrosura mueve tu cuerpo y no dejes de bailar Ella lo mueve así, yo te canto, te hago feliz, esa rola te hace temblar, hechicero te hace gozar Ella lo mueve así, yo te canto, te hago feliz, esa rola te hace temblar, hechicero te hace gozar ¡Ja, ja! Adelante, pues ahí les dejamos, esto es de los temas nuevos, muévelo, bátelo, ¿y qué crees, compadre? ¡Qué! Bueno, es que no tenemos público, bueno, solamente aquí el staff, ¿verdad, compadre? Pero bueno, nosotros vamos a echar porras solitos como que si estuviéramos ante un gran escenario, compadre Tenemos la presencia de una invitada, ¡ay, ay, ay, compadre! La vamos a comprometer a que venga aquí a cámara Porque queremos que alguien engalane esta tarde, así que tenemos la presencia de nuestra amiga paisana Conocidísima y ahora famosísima modelo, Erika Macías Así que, Erika, buenas tardes, qué bien que nos haces el honor de acompañarnos, la verdad ¡Hola, hola, buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué dijiste? No me lo pierdo, ¿ah? No, la verdad, no, es un gusto para mí realmente ser una invitada de honor y estar aquí en este concierto por Facebook Live Y, pues, ¿qué te puedo decir, Sixtor? La verdad, muchísimas gracias Improvisado, ¿eh? No le hicimos invitación así muy formal, solamente que coincidimos Ella dijo, voy para Touchpan, yo le dije, si vas para Touchpan, pues vete a San Vicente Que al fin y al cabo San Vicente y Touchpan, pues es la misma cosa, compadre Así que, pues es un gusto de verdad, Erika, que nos estés acompañando esta tarde aquí Pues claro, este, con tu presencia, simple y sencillamente nos alegras a nosotros Y, pues, por supuesto, ahorita yo quería que esta alegría que nosotros sentimos de verte También la gente que está por allá en casita, también disfrute de tu presencia Mira que ya se hicieron notar en la FEDC, ya me enseñaron aquí un saludito que me mandaron Muchísimas gracias para Rubén, un saludo y un besote enorme Ok, pues gracias, Erika, vamos a continuar con la música, ¿qué te parece? Ah, quiere bailar, ah, que la baile el tabo, que la baile, no Sí, que la baile, que la baile Ok, pues para Radio Manantial de Tangancícuaro, Michoacán Para ellos, cómo no, también hablando de Michoacán Para nuestro buen amigo Edgar Ciranda, de Ciranda Musical Para allá, en Uruapan, compadre, para Washington Para allá, por el estado de Washington A Adris, Adris Promotions, que, pues, también está pendiente Pendiente de la transmisión Continuamos con la música y ahorita les seguimos enviando saluditos Así que, vámonos, hechiceros, va contigo esta tarde Quédate en casa y disfruta nuestra música, suérale ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor está haciendo! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor está haciendo! Que calor, que calor, que calor está haciendo Que calor, que calor, que calor está haciendo Eso que está haciendo es mucha calor Pero yo no paro de bailar Eso que está haciendo es mucha calor Pero yo no paro de bailar Que calor, que calor, que calor está haciendo 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 ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué calor! A ver todos, aquí en el público ¡Que levanten las manos que tenga calor! ¡Hey, hey, hey! ¡Que levanten las manos que tenga calor! ¡Hey, hey, hey! Yo siento que está haciendo bien mucha calor, pero yo no paro de bailar Yo siento que está haciendo bien mucha calor, pero yo no paro de bailar ¡Que calor, que calor, que calor está haciendo! ¡Que calor, que calor, que calor está haciendo! ¡Que calor, que calor, que calor está haciendo! ¡Eso! ¡Epa! ¡De calor! Que calor, que calor, que calor está haciendo Siento que está haciendo bien mucha calor, pero yo no paro de bailar Que calor, que calor, que calor está haciendo Qué calor, qué calor, qué calor está haciendo Qué calor, qué calor, qué calor está haciendo ¡Eso! ¡Qué calor compadre! ¡Qué calor! ¡Epa! ¡Uy! 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 ¡Qué calor! Buena amiga, Yabel Rodríguez, quien, pues, fuera representante de Hechiceros Van por un par de años allá en nuestras giras en la Unión Americana. Para el señor Roberto Limón, que también representa, pues, a Hechiceros Van y que, pues, a él le enviamos un afectuoso saludo. Aquí estamos, compadrito. Gracias. Para Producciones Hernández de Chirapas, que también nos está siguiendo aquí en esta transmisión. Échale, Paquito, la música. La música suena y suena en este Facebook Live. ¡Buena! ¡Royeto! ¡Ey! 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 ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Uy El ritmo caliente que están todos a dar Ahora tocamos todos, vamos a bailar El ritmo caliente que están todos a dar Todos los que bailan los van a gozar El ritmo caliente que van a gozar A bailar y a gozar A gozar y a bailar ¡Ey! 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 ¡Uy! 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 ¡Eso! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Hechicero! ¡Contigo! ¡Hey! 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 Ahora todo el mundo vamos a bailar El ritmo caliente que están todos a dar Todos los que bailan los van a gozar El ritmo caliente que están todos a dar Ahora todos los vamos a bailar El ritmo caliente que están todos a dar Todos los que bailan los van a gozar El ritmo caliente que están todos a dar A bailar y a gozar A gozar y a bailar ¡Hey! 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 ¡Epa! Hay quedó compadre ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Ya llegué compadre Ah que bárbaro, bueno pues vamos a seguir adelante Gracias, gracias para todos los que se están apenas conectando Para los que desde un inicio están por ahí Al pendiente para mi Para mi carnalito Rafael Sanabria Que nos está pues siguiendo también allá Desde Inclan Village En Nevada, para él y para toda su familia desde luego Unos saluditos muy especiales Para unos amigos que pues han estado interactuando Con nosotros a través de Instagram Hasta Portugal Para Joao Rocha Bianca Mota, Carlos Jorge David Jorge, Chico Ferreira Vasco Tudela, Henrik Beck Pedro Baranita Joao Torres, Neves, Elena Joana Joana Filipa, Bernardo Ferreira, Tommy y Sofía Soares, así que hasta Portugal Desde aquí desde San Vicente, yo sé que ya están Un poquito pues ya entradita la noche Pero no importa, nos están siguiendo desde allá Gracias, saluditos, hechisteros van desde San Vicente Continuamos compadre Así es compadre, vamos a mandar saludos a toda la gente Que nos está viendo desde Facebook Live Saludos para todos Gracias por alegrarnos la tarde, dice por acá Saluditos para toda la gente bonita Para el compa Edgar, el compita Para el sonidazo Tavo Para el sonidazo Máster de Otates, compadre Saludos Alemania, continuamos con más música Hechisteros van contigo Suena y dice Así, vámonos La chica ya quiere bailar Son de los temas originales Son cumbia La chica ya quiere bailar La chica ya quiere bailarlo El ambiente ya está comenzando El ambiente ya está comenzando La chela ya se está anhelando El baile vamos a empezar Y ahora en la pista Hacemos una fila Los hombres y mujeres Con las manos arriba Irreveneciendo 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 La chica ya quiere bailar Atención chicas Hey chicos Pones a bailar con hechiceros band Las chicas ya quieren bailar Las chicas ya quieren bailarlo El ambiente ya está comenzando Las chelas ya se están helando El baile vamos a empezar Y ahora en la pista hacemos una fila Los hombres y mujeres con las manos arriba Y reverenciando Y reverenciando Y reverenciando Y reverenciando Adelantando Y adelantando Y adelantando Y adelantando La chica te quiere bailar Y claro, seguimos con el ritmo Es la energía musical de la cosa Bien ayeriz En esta tarde En esta tarde de Quédate en Casa Les seguimos enviando los saluditos para Noticias Cubriendo la nota en punto Y claro Para Radio Pandora Por allá en Rush, Texas ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y este es el son rap, oría Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero esta noche ponerme a bailar Vete a bailar, vete a gozar Vete conmigo, vas a disfrutar Báilalo así, muévelo así Con este ritmo que traigo para ti Vete a bailar, vete a gozar Vete conmigo a bailar el son rap Ahora todos tenés tu castita Con las manos de arriba ¡Hey, hey, hey! A mi cuenta Y dice Estamos alzando las manos sin parar Moviendo tu cuerpo de manera sensual Estamos alzando las manos sin parar Moviendo tu cuerpo de manera sensual ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero esta noche ponerme a bailar Vete a bailar, vete a gozar Vete conmigo, vas a disfrutar Báilalo así, muévelo así Vete conmigo, vas a divertir Vete a bailar, vete a gozar Vete conmigo, vas a bailar el son rap Ahora todos los chicos del grupo Alzar las manos desde arriba Y a bailar sensualmente Y dice Estamos alzando las manos sin parar Moviendo tu cuerpo de manera sensual Estamos alzando las manos sin parar Moviendo tu cuerpo de manera sensual Pero que sabroso Energía Música Música Hansel Arreola ya de la Virocha Para pues nuestro Nuestro por allá Promotor en el Salvador Herrera Productions Por allá teníamos unas fechas Para julio en el Salvador Pero pues debido a la contingencia Pues aquí estamos nada más a la expectativa De ver que va a suceder con algunos Algunos eventos que teníamos ya programados Como el del próximo 2 de mayo Por allá en Villa de Tamazulapan En Oaxaca Que pues teníamos una presentación Esperemos que pues de aquí al 30 Que dijeron que era el periodo de contingencia Pues esperemos que por ahí nos den la oportunidad De ir a Villa Tamazulapan En Oaxaca El 15 de mayo Primeramente Dios En Carlos Vidal La colonia Carlos A Vidal Por allá en el municipio de Ixtapa En Chiapas Enviamos saluditos pues para toda la gente De allá de Chiapas Que pues bastante, bastante gente Que se reporta desde allá Vámonos rápidamente Con más música No sin antes enviarle también saluditos Para nuestros buenos amigos Que nos escuchan en Noruega Y en Suiza Que comparten con nosotros A través de Instagram Pues de diferentes, diferentes Este, momentos Divirtiéndose con la música De Hechiceros Van Avanzamos compadre Échale Échale Hechiceros Aleguienes compadre Continuamos de lo nuevo a lo nuevo Se llama Borracho Seca Hechiceros Van Contigo Vámonos Y esto es Hechiceros Van, van, van Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el pasito del que se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el pasito del que se cae De aquí para allá Cae, se cae Si quieres bailar Cae, se cae Parante para atrás Cae, se cae Si quieres parar Cae, se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae Viene otra compadre Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el pasito del que se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Todo el mundo sabe que borracho se cae Haciendo el pasito del que se cae De aquí para allá Cae, se cae Si quieres bailar Cae, se cae Parante para atrás Cae, se cae Si quieres parar Cae, se cae De aquí para allá Cae, se cae Si quieres bailar Cae, se cae Parante para atrás Cae, se cae Si quiere parar, cae, se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae Haciendo el pasito del que se cae Eso, eso, eso Y anda bien borracha la gente Pero con hechiceros van, oiga La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Haciendo el pasito del que se cae Ahí dejamos este tema Borracho se cae De los temas que hemos integrado recientemente al repertorio De hechiceros van Un mensaje muy, muy importante que quisiera compartir con toda la gente Que nos está, nos está viendo a través de esta transmisión Y es muy importante que no hagamos caso Y es muy importante que entendamos que contraer el COVID-19 no significa que nos vamos a morir Que hay personas que están en riesgo por sus condiciones de salud Es cierto, yo creo que en cada familia de México tenemos alguna persona con algún problema crónico Y yo creo que definitivamente si no la cuidamos, si no la protegemos, si no la tenemos en casa Si no le damos los cuidados respectivos, pues sí, posiblemente pudiera contraer el virus del COVID-19 Y tener un desenlace fatal Pero pues no tengamos tampoco un temor arraigado No caigamos en rumores, no caigamos en paranoia Vamos a tratar de conservar la calma Así que primeramente Dios, vamos a salir de esta Porque México es fuerte Y escuchando la música de hechiceros van Pues no pasa nada compadre Eso es, pero Ándale pues compadre Ok compadre, dice Saludo para la gente que nos está viendo en Facebook Line Para Jorge, para Javier Esparza Dice, hola, ¿cuándo vuelven a San José, California? Cuando se acabe la pandemia compadre Así es, primeramente Dios compadre Dice, un saludo para la familia Contreras Arellano En Acapulco, Guerrero, en especial A Maye, hoy que cumple años Muchas felicidades Maye Pues felicidades definitivamente a toda nuestra gente de Guerrero Hablando de Guerrero, pues también para una familia que admiramos mucho Que queremos mucho y apreciamos La llevamos en el corazón para la familia Ignacio Por allá de Sacramento, California Para Don Tello que cumplió años el día de ayer Muchas felicidades viejo Ahí estamos, desde aquí, desde San Vicente, les saludamos Vámonos compadre, con más música, el tiempo es oro Y pues vamos a echarles más relajo esta tarde ¡Vámonos! Y esto es... ¡Hechicero! ¡Vá, vá, vá! Ya no tienes excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que por qué un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que por qué un hombre le pagó mal Que no se le ve sentimental Y sigue por otro mal no llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la deja en el buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Y son los hechiceros Oiga Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la deja en el buzón Pero la deja en el buzón Pero la deja en el buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Llorando lo comienza a llamar Llorando lo comienza a llamar Pero la deja en el buzón Pero la deja en el buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Y nos vamos Bailando Hechiceros Ahí queda, ahí queda, ahí queda Bueno pues vamos a seguir Vamos a seguir enviándoles más música Pero también saluditos Que están llegando por aquí A la transmisión Para nuestro compa Miguel Rodríguez El fila Hasta Los Ángeles Los Ángeles, California Para él, para toda la familia Rodríguez También para mi compa Marcos Villalba Que pues desde tempranito Estuvo por aquí Checando el asunto de la transmisión Seguimos adelante Seguimos avanzando Enviándoles saluditos Pues para la Chapa Exclusive Para mi compa Robert Ramírez Hasta, por allá Hasta Detroit, Michigan Y pues vamos avanzándole Compadre El tiempo El tiempo apremia Hechiceros contigo esta tarde Quédate en casa Con la música De Hechiceros Van Suénale Ok, vamos a seguir Mandándoles saludos Para toda la gente Que nos está viendo Desde su casa Saluditos Para José Prado Iván Herrera Saluditos Para Raimundo Rendón Para el sonidazo La jefa Que nos está viendo Desde su casa Saludos para Toña También, igualmente Avanzamos con más música Compadre No nada Compadre Todos nos están viendo Desde casa Y así Así debemos estar Por lo menos Hasta el día 30 Y estar pendientes Pues de Los comunicados oficiales No se dejen llevar Por rumores De que aquí hay Que allá Que esto Que aquello Que lo otro Simple y sencillamente Hay que mantener Hay que mantener La calma Y los cuidados Que las autoridades De salud Nos están recomendando Así que vámonos Ahora sí Compadre Con el siguiente tema musical Para todos ustedes Sigue disfrutando Es Hechiceros Van Oiga A mí me gusta Despacito A mí me gusta Suavecito A mí me gusta Despacito A mí me gusta Suavecito Pero qué tal Si Mejor Te Damos Rapidito La maquina Chiquita De la corte De X Hechiceros Va 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 A mí me gusta Despacito A mí me gusta Suavecito A mí me gusta Despacito A mí me gusta Suavecito Pero qué tal Si Me gusta Si Me gusta Si Rápido 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 Y son los hechisteros, oiga A mí me gusta despacito, a mí me gusta suavecito A mí me gusta despacito, a mí me gusta suavecito Pero qué tal si mejor le damos rapidito Y báilele con sabor Hechisteros Rapidito, rapidito, rapidito Y nos vamos Bailando A través se quedó esto que fue rapidito Rapidito de la producción musical Más reciente Desde luego seguimos enviándole saluditos Pues para la gente que está conectada A través de Facebook Live Para ahí, para Juana Ruiz Juárez Primaza Para el compa Miguel Ángel Huerta Hernández Para Jorge Topógrafo Martínez Para Carlos Gómez Para Ana Karen Pérez González Por allá, no sé, asistente Pico Está acá en su comunidad Para Johnny Vinicio, compadre Que también está por aquí Pendiente de la transmisión Para todos ustedes que están por ahí Disfrutando nuestra música Seguimos adelante Seguimos avanzando directamente Hasta, pues hasta por allá Cerca de Miami, compadre Para mi compa Cheo Pacheco Del Torito Night Club Que también está reportándose por aquí Vámonos compadre Con más música Estamos contigo desde San Vicente, Nayarit Quédate en casa Hechiceros van Contigo y suena Y seguimos Hechiceros La Cusi ¡Nela! 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 ¡Nada! ¡Nela! 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 Cozinela, cocinela, cocinela Cozinela, cocinela, cocinela Cozinela, cocinela Cozinela, cocinela Cozinela, cocinela Cozinela, cocinela Cozinela, cocinela Cozinela ¡Saluditos! ¡Que ahí los va, Coraz! A toda mi raza A mi raza, a mi raza Coraz No me voy a estornudar, eh, compadre Radio Yacht Cozinela 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 Dinero Kilian Cozinela Cozinela Cozanela No, compare, no compare Está bien, está en barrio ¡Cocinela! ¡El que llegaste! Cocinela, cocinela, cuí está maquín Cocinela, cocinela, cuí está maquín Cocinela, cocinela, cuí está maquín Cocinela, 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 cuí está maquín Cocinela, 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 cuí está maquín Cocinela ¡Y nos vamos! ¡Voy dono! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Claro, continuamos con el ritmo y el sabor! De hechiceros van saludando mi compa Edgar El compita Por allá Desde China dice No se haga, compadre, que ya sumimos en este sacramento Paricela, Gabriela, para Pepe Coronado Colegiala Sánchez, Juan Carlos Solís Elizabeth González de la Cruz De la Mesa del Tirador Para Yesenia López de Santa Rosa, California Para toda la gente que nos escucha por allá en Windsor También, Windsor, California Colegiala Sánchez Colegiala Sánchez Compartan la transmisión Ahí es súper, sí Queigua tú Opingí Catacú Xuacaní Niñule Utaché Cucuchú Zulalai Zulalai Zupapay Opingí Opingí Y nos vamos Con el órgano Yúhú Están desde luego ahí desde su perfil Para mi compa Marcos Villalba Por aquí también ya está reconectándose nuevamente Para Bella González Y por supuesto hasta Detroit Michigan para Robert Ramírez Continuamos con la música Hechiceros van contigo desde aquí desde San Vicente En esta, ahora sí que ya noche compadre Prácticamente de sábado No más de sábado Que verás que estoy mal compadre Es que con tanto encierro Con tanto encierro ya no sé ni los días que vivo compadre Ya está quedando loquito Algo así vamos a quedar todos No te apures Ya vamos Primero por edad y después por encierro Edad Pues así es compadre Para Proyecto K Que está por ahí en controles Desde luego A mi compa William Por supuesto que sí Para todo el staff compadre Que pues también Cooperando Cooperando por ahí Para que la La cosa funcione a todo dar compadre El calorcito a todo lo que da Pero pues Vamos a seguir disfrutando esta tarde Porque Hechiceros van a estar contigo A través de esta transmisión Totalmente en vivo A través de Facebook Live compadre ¡Súlale! Alepele vamos a mandar saludos Para toda la gente Que está escribiéndonos aquí Saludos Dicen token Ordeñando la vaca En un momento más Ahorita lo echamos Como no con mucho gusto Saludos Para el amigo Adán Pineda Desde Sacramento, California También para Yacenia López Que nos está viendo Desde Santa Rosa, California Bendiciones a todo el grupo Muchas gracias Saludos para la gente Que nos prestó aquí Este bonito local También para el compa Tocho Saluditos desde San Vicente, Nayarit Alepele vamos a continuar Con más música Para todos ustedes Esto se llama Con la botella en la cabeza De los temitas Que están sonando mucho Por este lado Suena y dice De esta bonita manera Hechiceros van Contigo ¡Vámonos! Y esto es Cerros Viene gándola morena que a la pista va a bailar Que le hagan la rueda pa' bailar y que le hagan la rueda pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar y que le hagan la rueda pa' alzar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueven, como lo mueven sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueven, como lo mueven sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Echo si nos van! ¡Cuntigo! Viene ganada la morena que a la pista va a bailar Viene ganada la morena que a la pista va a bailar Y le hagan la rueda pa bailar y que le hagan la rueda Pa gozar y que le hagan la rueda Pa bailar y que le hagan la rueda pa gozar Toda la gente le grita, negra Eres buena pa bailar Toda la gente le grita, negra Y eres buena pa' bailar con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Qué buena rola! A ella le gustaba bailar, con la botella en la cabeza, a ella le gustaba bailar Pero miren como lo mueven, como lo mueven sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueven, como lo mueven sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Gracias! 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 ¡Esta es una... Buenísima... ¡NENA! ¡Mueve, mueve, nena! Mueve la cintura Mueve la cintura Cuando ven en hierro Y las de sonora ya lo están bailando Queda Bícino y Rey Y lo están disfrutando Las de Zacatecas ya lo están bailando Tabasca y Veracruz Ya lo están gozando Mueve, mueve nena, mueve la cintura Mueve las caderas al ritmo de la tuba Y ahora las nenas dicen Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Poyendo la cadera, poyendo la cintura, poyendo la cadera Pero con mucha sabrosura Un, dos, tres, cuatro Fui, fui Mueve, mueve nena, mueve la cintura Mueve la cadera al ritmo de la tuba Allá en Arizona le gusta bailarlo Nevada y en Chicago lo están disfrutando San Cienciopino ya lo están bailando Es que Veracruz ya lo están gozando Mueve, mueve nena, mueve la cintura Mueve la cadera al ritmo de la tuba Mueve la cadera al ritmo de la tuba El disco, la producción que hicimos por allá En Los Ángeles, California Criaturas de la noche, compadre Hugo Cantabrana manda saludos para toda su tierra de Nayarit Para César Adolfo Estrada Ya la dice, para mi compa Rafael Sanabria, dice De parte de César Adolfo Estrada Bueno, pues Bella González también conectadita aquí Pendiente de todos los saludos para Carlos Minamontes Nadia Carrillo Por allá hasta, hasta cerca de la colonia Chimave ¿Verdad? Compadre, Allá en Tepic Nayarit Eh, seguimos adelante J. Isabel Pérez Estrada Vámonos, compadre Hasta el fuerte Sinaloa ¿Cómo no? Vámonos esto, eh Hechiceros van, compadre Desde San Vicente, Nayarit Los creadores del sonidito Oiga, suénale y ponle sabor a esta noche Y estos son los hechiceros, oiga El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito se baila así Y móvete para allá, móvete para acá 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 El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito lo bailan así El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito se baila así Y muévete para allá, muévete para acá El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito se baila así ¡Uy! 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 El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito se baila así Y muévete para allá, muévete para acá El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito se baila así ¡Uy! 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 ¡Y nos vamos! ¡Bailando! Éntrale a bailando, compadre ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso, eso, eso! Ándale, compadre, seguimos enviándole saluditos para Radio Lupe 93.3 por allá de Guadalupe, Zacatecas Está reportando por aquí también para nuestro buen amigo, compadrito Jorge Valentines y familia por allá en Chino, en Chino, California ¡Claro que sí! Continuamos también enviándole saluditos para Irma Angelica Márquez, Alcaraz Desde Santiago hasta Carson, Carson, California Dice por acá para Chisco Félix, para Hermosillo Sonora, el saludo, claro ¡Saludo para los cuates de Tamarindo, compadre! ¡Ah, claro que sí! Para Marco Antonio García Martínez Para los policías de Ixlan que se encuentran en el servicio, pura fibra, compadre, así es Vámonos, vámonos, Dago Carrillo Sánchez Ahorita le complacemos con todo gusto ¡Henry Yoy! ¡Ándeles, pues! También son los otros para mí Amigazas, Jocelyn Rodríguez, Jéveny Rodríguez Todos vacías de mi gente de pueblo nuevo, oiga ¡Uy, uy! ¡Y que suenen hechiceros, van! ¡Ay, que se escuche desde sus casitas! ¡Póngale la bocina, el bluetooth y póngase a bailar! ¡Uy, uy, uy! ¡Y échale mi paquito, que suenen sus taroletas! ¡Eh, hechiceros! ¡Uy, uy, uy! Y como dicen, capa, arriba yo Mi amá, mi apá Y claro, bachona Cuentan en la historia de una famosa perrizona Todos la conocen con la apodo de chona Todos la conocen con la apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca hechiceros con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente le grita Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Pero mejor que la chona Barra la cordita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Y baila de todo Nunca pide sus toques Eso, eso, eso Y solo se ci se va a salir Cuentan en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se toma una botella Diario va a los bailes y se toma una botella Se arranca hechiceros con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Pero mejor que la chona Para la que rica Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Y a baila de todo Nunca pide sus toques Eso, y saluditos para mi compa, Tepo Eso, bikini, saludos viejos Para el compadre Andrés Valdés Eso, 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 eso Toma Perdona Para Proyecto K Eso, eso Y la chona se mueve Y la gente le grita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Nunca pide sus trotes Ay, quedó, quedó, compadre Bueno, pues aquí un mensajito Por parte de nuestro director De redes sociales Que por favor Los que nos están Los que están viendo la transmisión Se tomen una foto Una foto Escuchando la transmisión Que se vea por ahí El teléfono celular así Viendo la transmisión Disfrutando, bailando Esta transmisión en vivo Porque a través De nuestra página oficial De Facebook Pues estará haciéndose una mecánica Para hacer, pues, algunos regalitos Algunos detalles, compadre Por ahí unos concursos Así que, pues, si están por ahí Disfrutando la música Póngale una fotografía buena Y luego nos la comparte A través de Facebook Porque vamos a estar por ahí Haciendo algunos regalitos Algunos recuerditos Que les vamos a enviar Para toda la gente Que se está conectando Todavía, compadre Pero, pues, bueno Para Hugo Cantabrana Ya lo llamamos por aquí Para Este Sugei Bañales Sandoval Para Ramiro Cabrero Liz Lizárraga Ok, así es, compadre Para Lucía Benítez Saludos desde Tepic Dice, claro que sí Para José Luis Franco También para Luis García De Utah Compadre USA Claro, también para acá Para Antonio Rivera Dice que toquen La que sigue para Antonio Rivera Y saludos hasta Fresnillo Zacatecas ¿Cómo no? Vámonos, compadrito Estamos prácticamente En la recta final Pero, pues, queremos agradecer Sinceramente a todos ustedes Que desde tempranito Estuvieron por ahí pendientes De esta transmisión Para Olga Santiago Dice, saludos para La familia Santiago Jacobo Desde Wilmington, California Por allá estábamos cerquitas Compadre Nosotros ahí en Compton Y desde luego también para Bella González Arriba Nayarit 100% A ver, mi compa Tabito Tienes por ahí En tu página Vamos a mandar un saludo A la familia Medina De Unión de Corrientes Saluditos también Para mi compadre Huillo que nos está viendo Hasta Santiago Saludos para toda la gente Que nos está viendo De aquí de Tuxpan De San Vicente Saludos Para todos ustedes Muy especiales Hechiceros van Contigo Vamos a continuar Échale vez, compadre Con más música Con temas románticos Que están pidiendo Suena y dice De esta bonita manera Márcale con papaco Hechiceros van Contigo Uno de los temas Muy solicitados Cada día más De la producción discográfica Número 1 1999 Quien fuera grabada Por Rafael Zanabria Que nos está escuchando Oye las nuevas voces Mechiceros van Deja que en mis manos Yo aquello vestido Y si al desnudarte Te da por temprar Con un solo beso Te quita del río Con una caricia Te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo Se llegue de mío Que hayas descubierto La felicidad Te diré despacio Y bajito al oído Que voy a quererte Cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Y cómo no voy a quererte si cada día que pasa te siento más dentro de mí Mírame en los ojos como de tu miedo Y verás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene de mí Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Y para todo el equipo Para todo el equipo de trabajo Lupita, Jose, Jimena, Monse Y Pati Rodríguez Quiero pedirte cada día más, mi amor Es necesario que puedas Quiero pedirte perdón Quiero pedirte que puedas De cada vez y después Que yo te cuente mis penas Si has de marchar y te te vas Si has de quedarme y no quieras Vida mía estoy sufriendo por tu amor Esperando noche a noche que me llames Dan las once, dan las doce en el reloj Y en el teléfono no suena Y quiero que me hables Solo háblame Quiero verte Aunque digas que no hay nada de qué hablar Solo háblame Solo háblame Solo háblame Ya perdóname Que lo nuestro no se debe terminar Hechicidos Vida mía estoy sufriendo por tu amor Y esperando noche a noche Que me llames Que me llames Que me llames Dan las once, dan las doce en el reloj Y el teléfono no suena Y quiero que me ames Solo háblame Solo háblame Quiero verte Aunque digas que no hay nada de qué hablar Solo háblame Solo háblame Ya perdóname Que lo nuestro no se debe terminar Bueno y les dejamos dos temas Dos temas bastante solicitados Y que pues han identificado Al menos los temas románticos de Hechiceros Van De la carrera musical de Hechiceros Van Uno, una producción 1999 Cada día más Solo háblame El año 2000 De por allá por el sello De Jualzaro Records Grabados en los Mochis Sinaloa Vamos a continuar Ya estamos ahora sí en la recta final Y pues desde luego queremos agradecerle A todos los que nos han estado acompañando A lo largo de esta tarde Y pues desde luego Para salir Saludos para sonido Power Music También para Marta Isabel Ávila Valderrama Se me hace conocido ese apellido compadre A mí también Es mi madre Para la señora madre de mi compa Tabito Que Dios le guarde salud Para Rosy Cardona César Varela Yadira Cervantes Andrea Barbosa Eduardo Pérez Villa Y para mi equipo de trabajo Ya lo habíamos dicho Por ahí para Lupita de Arraya de Cuamiles Para la familia Rodríguez Patti Rodríguez Para Jocelyn Rodríguez También para Jimena y para Monce Que pues también Estamos de descanso compadre Porque también nos tocó Por ahí Bola Negra Y todos estamos por allá De descanso en casita Así que para ellas Saluditos Bueno pues compadre Vámonos Vámonos con más música Estamos esta noche Desde San Vicente Nayerit Transmitiendo a través de Facebook Live En esta En esta iniciativa Que ya diferentes agrupaciones A lo largo y ancho De la República Mexicana Pues se han sumado Para llevarles la música A todos ustedes Que nos escuchan A través de Facebook Compadre Así que vámonos Avanzamos Esto suena Y sabe sabor Son los hechiceros Son los hechiceros Son los hechiceros Si te ofendí con las palabras que te dije ayer Ahora te pido por favor que me perdones tú Borra ya esa mirada, no exististe amor Solo quise aclarar lo de nosotros dos Yo no comprendo por qué piensas que renunciaré Que así de fácil terminemos nuestra relación He valorado todo lo que tú me has dado a mí Y dudo mucho que pueda borrarte de mi corazón ¿Cómo olvidar de mi alma el brillo de tus ojos? Si ha sido eso lo más duro que me diste tú ¿Cómo borrar de mi alma el brillo de tus ojos? Solo al mirarlos me doy cuenta de su inmensa luz Yo no renunciaré Yo no renunciaré Quiero estar siempre cerca de ti Pues ya se enamoró Pues ya se enamoró Pues ya se enamoró Con mi loco corazón Y cómo olvidarte Si te llevo dentro de mí Yo no comprendo por qué piensas que renunciaré Que a ti Que a ti de fácil terminemos nuestra relación Yo he valorado Yo he valorado todo lo que tú me has dado a mí Y dudo mucho que pueda borrarte de mi corazón ¿Cómo olvidar de mi alma el brillo de tus ojos? Si ha sido eso lo más duro que me diste tú ¿Cómo borrarte de mi alma el brillo de tus ojos? Solo al mirarlos Solo al mirarlos me doy cuenta de su inmensa luz Yo no renunciaré Yo no renunciaré Quiero estar siempre cerca de ti Pues ya se enamoró Pues ya se enamoró Pues ya se enamoró Mi loco corazón Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó Este tema por allá Que también nos habían solicitado bastante Y que pues sigue, sigue adelante Dice Yadira Cervantes Saluditos también para Andrea Barbosa Para Alejandro Ledesma Aranda Para Esmeralda Pérez Sonido Lógica También que ya está conectado Para Bella González Poncho Jiménez Por allá hasta Nuevo León Para Sarat Peralta Que pues cumplió apenas, apenas años Apenas un par de días atrás Para Nadia Carrillo Con su canción favorita Claro Bueno pues vamos avanzándole compadre Estamos ya ahora sí Como le habíamos dicho En la recta final Lo están solicitando algunos temas Pues ya no nos va a dar tiempo Para complacerles a todos Pero de todas maneras Ha sido un gusto de verdad Llevarles nuestra música Hasta, hasta sus hogares A través pues de esta transmisión En vivo Por Facebook Live Comparito Ok Continuamos Con más música Para todos ustedes Hechiceros Van Suena y dice Así Vámonos Y esto es Hechiceros Va, va, va Viene ganando la morena Que a la pista va a bailar Viene ganando la morena Que a la pista va a bailar Que la gana rueda va a bailar Que la gana rueda va a gozar Que la gana rueda va a bailar Que la gana rueda va a gozar Toda la gente le grita negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella no le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella no le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae ¡Y son los hechiceros, oigan! ¡Y por una impromio sin viejo! ¡Eso! ¡Fui! 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 ¡Eso! 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 ¡Quiet! ¡Chiceros! Con la botella en la cabeza, ayer me deje se va a bailar Pero miren como lo mueven, como lo mueven sin parar Con la botella en la cabeza, ayer me deje se le cae Pero miren como lo mueven, como lo mueven sin parar Con la botella en la cabeza, ayer me deje se le cae ¡Qué buena roda! ¡Y nos vamos! ¡Sanando! Ok, gracias, gracias a toda la gente que se sumó a esta transmisión, de verdad, de todo corazón. Para aquellos que nos faltaron hacer menciones, pues aquí quedó la grabación, ahí los vamos a estar checando, les vamos a enviar saluditos personalizados. Y pues desde luego nos vamos a despedir con este tema, este tema que ustedes han hecho grande y que sigue sonando por toda, por todo el mundo entero. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hechicero! ¡Contigo! ¡Eso, eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias, gracias! Para todos los que nos escucharon en la Unión Americana, en el sureste, para todos y cada uno de los estados de nuestra bella República Mexicana, les seguimos recordando, ¡Ni hay que creer todo, pero tampoco, no hay que creer nada! En esta situación del coronavirus, hay que conservar la calma. Y recuerden, que vamos a salir de esta, sigamos, sigamos en casa cuidando, cuidándonos unos a los otros, siguiendo las medidas de higiene, y sigan disfrutando nuestra música, a través, de nuestras redes sociales. Pronto subiríamos el video a YouTube, para que también puedan refreírselo, compadre. Gracias a todos los que nos siguieron, para toda la familia, para todo el staff, hechiceros van, desde San Vicente, en la Yelit, México. ¡Contigo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y nos vamos! ¡Con el escandalito! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Gracias! ¡Esperamos que hayan pasado una tarde agradable con nuestra música! ¡Te seguimos recomendando que se queden en casa, si no tienen nada que hacer fuera de ella! ¡Cuídense mucho! ¡Y primeramente Dios, nos vemos en Oaxaca y en Chiapas, si nos lo permiten, en mayo. ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Apque a mi! ¡Apque a mi! ¡Apque a mi. Gracias.